Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, como lo teníamos previsto y planeado, esta noche les traigo una invitada muy especial que nos va a hablar no solo de su experiencia como profesional, cómo se logró integrar como profesional aquí en Canadá en su área de fonaudiología, sino pues también nos va a contar cuál es el rol de una fonaudióloga aquí en Canadá, obviamente, cuáles son sus funciones, cuál es su campo de ejercicio profesional, que fue todo lo que Patricia Pérez, que es la que nos va a acompañar el día de hoy, tuvo que hacer para poder ejercer su profesión aquí en Canadá, porque como la enfermería también están regulados por una orden profesional, así que debe ser miembro de esa orden profesional para poder ejercer. Así que Patricia nos va a contar cuál fue su proceso para poder finalmente convertirse en fonaudióloga aquí en Canadá y ejercer. Y posterior a esto, pues nos va a contar a partir de su experiencia como coordinadora de la clínica de la pequeña infancia y del trastorno del espectro del autismo, cuáles son las implicaciones que tienen los niños que son nacidos de padres inmigrantes, que han migrado, sus padres han migrado, por ejemplo, aquí a Canadá, y tienen sus hijos aquí, y qué repercusiones tienen estos niños en el desarrollo y en su crecimiento, especialmente en el desarrollo del lenguaje, por vivir y crecer en un ambiente de bilingüismo o trilingüismo, ¿no? Porque pueden haber niños que están aprendiendo tres lenguas al mismo tiempo. Así que, bueno, el día hoy en Canadá no es Pascua todavía, no estamos en Semana Santa, aquí la Semana Santa se empieza el Viernes Santo y tenemos el lunes de Pascua. Esos son los días que tenemos libres aquí, a diferencia de nuestros países de Latinoamérica, que están, tal vez muchos de ustedes están libres el día de hoy o tuvieron que trabajar en un día feriado. Para nosotros el día feriado aquí es viernes y lunes. Entonces, no se diga más, vamos a invitar a Patricia a que nos acompañe aquí en el stream. Muy buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Joana, ¿cómo te va? Bien, gracias, pues agradecerte muchísimo por acompañarnos esta noche para contarnos tu experiencia profesional, tu integración como fonaudióloga aquí en Canadá. Nos gustaría que hicieras una introducción, nos contaras, te presentaras, cuántos llevas aquí en Canadá, cómo decides tú migrar a Canadá, en qué proceso migratorio llegas tú y cuáles fueron las etapas a grosso modo que tuviste que pasar para poder finalmente ejercer como fonaudióloga aquí. Sí, claro. Realmente, yo hace varios, llevamos 22 años viviendo aquí en Canadá, en Quebec, específicamente. Mis primeras etapas para poder inmigrar, yo vine en el 96 a Canadá, donde vivía mi tío, mi tío vivía aquí en Quebec y vine a visitar, a visitarlo y a ver. Nosotros, mi esposo y yo, siempre habíamos tenido como esa inquietud de querer salir de Colombia, de querer inmigrar a otro país y los dos países a los que habíamos pensado inmigrar era Canadá o Australia. Viendo que mi tío vivía aquí en Canadá y que la posibilidad de venir era posible, era realmente, teníamos chance, teníamos realmente oportunidad de venir. Entonces, yo hice todo, hice realmente contacto con la orden de fonaudióloga de Quebec para saber qué necesitaba, cuáles eran los requisitos. Volví a Colombia, yo me gradué en el 94 en la Universidad Nacional como fonaudióloga, trabajé durante cuatro años y en ese mismo tiempo hacíamos todo el proceso para poder inmigrar a Quebec. Ya cuando decidimos, nos dieron la visa, fue un proceso largo, claro que fue hace mucho tiempo, yo creo que el proceso ahora es diferente. Nosotros vinimos, llegamos aquí en el 99, pero empezamos nuestro proceso un año antes, realmente se nos duró un año antes de que llevamos la visa de residente permanente. Cuando yo llegué aquí, llegamos aquí en el 99, yo ya tenía, cuáles eran las etapas, cuáles eran los cursos que tenía que seguir en la universidad para poder homologar mi diploma como fonaudióloga. Aunque la orden me dio toda la lista de cursos a hacer, los hice en la Universidad de Montreal, fueron realmente como dos años y me he dado cursos de francés en Colombia, en la Alianza Francesa, entonces cuando yo llegué, yo tenía un poco conocimiento del francés, no era perfecto mi francés, pero yo me desenvolvía bien en la universidad, en la vida de todos los días, era capaz de comunicar, de entender y empecé a hacer mis cursos en la universidad, al mismo tiempo trabajaba como profesora en un jardín infantil y después entonces, cuando ya terminé todos mis cursos en la universidad, tuve que hacer una práctica que fueron 50 días, 25 días los hice en un colegio, 25 días los hice, los otros 25 en un hospital y ya cuando yo, pues pasé las dos prácticas, tuve que hacer igualmente el examen de francés para demostrar que yo realmente podría entender, hablar y trabajar como fonaudióloga en francés. Cuando ya pasé el examen, cuando ya las notas de la universidad salieron, las notas de la práctica, entonces la orden me dio el permiso de trabajo, me aceptó la orden y ya con este permiso de trabajo, entonces yo empecé a trabajar aquí en el hospital de Santiago de Santiago, empecé haciendo un reemplazo de maternidad, de una fonaudióloga que está en maternidad, yo hice este reemplazo y cuando ya volvió, entonces pues yo ya tuve un puesto en este mismo hospital, pero en la parte de psiquiatría infantil, entonces yo cuando reemplacé a esta fonaudióloga, yo la reemplacé en la clínica de la pequeña infancia, que son niños de 0 a 5 años que tienen retardo de lenguaje, otro tipo de retardo, retardo de motricidad global, de motricidad fina, y en este momento entonces ya me contrataron en este hospital en la parte de psiquiatría infantil en donde yo trabajaba con niños y muchachos entre 0 a 17 años, claro, chiquitos, no hay muchos en psiquiatría, empiezan más o menos en 6 años, a los 6 años nos refieren en psiquiatría infantil y en este tiempo trabajé durante 7 años en la psiquiatría infantil y ya después entonces me ofrecieron este puesto de coordinadora de las clínicas de la pequeña infancia y la clínica de los trastornos del espectro autista, entonces este fue es como un poco todo el camino que yo recorrí desde el inicio cuando empecé realmente cuando decidimos emigrar, cuando decidimos hacer todos los trámites para poder venir a Canadá y sobre todo a Quebec y realmente fue ese todo el proceso que yo hice para poder homologar mi diploma pero yo sé que ahora la orden de fonodiólogas hizo algunas reformas y ahora es diferente yo cuando vine hace 20 años 22 años el proceso era distinto ahora la orden tiene un proceso que es diferente al que yo hice pero es más o menos eso, realmente estudiar estudiar el perfil de cada fonodióloga que se grabó en el exterior para saber cuáles son los cursos que tiene que hacer para completar la formación si la fonodióloga su lengua materna no es el francés pues obviamente hay que hacer el examen de francés para demostrar una competencia en este idioma para poder trabajar porque nuestra herramienta de trabajo realmente es el idioma entonces es como un resumen rápido de nuestro del camino que recorrimos para llegar a donde estoy hoy ahora pues que bien de verdad Patricia todo lo que has hecho en más de 20 años eso es muchísimo tiempo yo pienso que eres más colombo quebecua colombiana me imagino que la integración ha sido excelente tanto para ti pues y tu esposo que también llegó como profesional y pudo finalmente ejercer su profesión aquí ahora cuéntanos más o menos cuál es el rol ya nos estabas diciendo que obviamente el idioma es supremamente importante y eso lo digo en todas en todas mis publicaciones porque tanto para enfermería y cualquier profesión del área de la salud pues es muy importante el conocimiento del idioma para poderse desempeñar pero obviamente en tu campo es mucho más importante ya que evalúan el lenguaje entonces si no conoces el idioma pues imagínate como debes tener un francés excepcional para poder evaluar el nivel de francés de un niño en este caso cuando haces la evaluación de un niño y su comportamiento y su desarrollo en el lenguaje cuéntanos cuéntanos entonces a grosso modo cuáles son los roles que tú como fonaudióloga o las fonaudiólogas que trabajan contigo y funciones que tienen ustedes en su clínica de la pequeña infancia y trastorno de espectro del autismo realmente el área de fonaudiólogía es un área muy grande hay fonaudiólogas en el hospital hay fonaudiólogas que trabajan con la clientela con los clientes adultos con las personas geriátricas las personas hospitalizadas también que tienen una traqueotomía las personas que están en pérdida de autonomía con demencia esta es un área que las fonaudiólogas que trabajan con los clientes adultos pueden hacer nosotros nuestro equipo de trabajo de la clínica de la pequeña infancia como bien el nombre lo dice trabajamos con niños de 0 a 5 años son dos clínicas diferentes la clínica de desarrollo de la pequeña infancia son niños de 0 a 5 años que tienen retardos de lenguaje no están confirmados pero que los médicos normalmente son los pediatras pero ahora cualquier persona cualquier profesional cualquier padre que tenga alguna inquietud sobre el desarrollo del niño puede referirnos a los niños a 0 a 5 años nuestro rol realmente es evaluar el desarrollo del niño entonces el nivel de la comprensión cuál es el nivel de comprensión de este niño y cuál es el nivel expresivo entonces el vocabulario la pronunciación la capacidad a construir frases gramaticalmente correctas y cómo utiliza el lenguaje realmente en el momento que se hace una evaluación en fonaudiología la idea es realmente poder decir si este niño tiene un retardo del lenguaje o si tiene algo que se llama el trastorno del lenguaje que es algo que es más permanente que necesita una intervención a más largo plazo en nuestra clínica realmente como somos la primera etapa del sistema de salud para estos niños lo que hacemos es que hacemos la evaluación y hacemos un seguimiento corto si el niño tiene una problemática mucho más importante entonces hay una referencia que se hace un centro de readaptación en donde hay otras fonaudiólogas que no es nuestro equipo sino es un equipo especializado en los retardos y trastornos del lenguaje que siguen a estos niños durante mucho más tiempo entonces esta es la clínica nuestra clínica de la pequeña infancia hay terapeutas ocupacionales hay una fisioterapeuta hay una neuropsicóloga y las fonaudiólogas trabajamos en colaboración directa con el equipo de pediatras y con las audiólogas es importante siempre que evaluamos un niño en fonaudiología que antes haya habido una evaluación en audiología para eliminar cualquier tipo de pérdida auditiva que pudiese explicar el retardo del lenguaje esta es la clínica entonces de la pequeña infancia ahí está la otra clínica que es la clínica de evaluación de evaluación del trastorno del espectro autista y estos son niños de 0 a 12 años que nos refieren que han pasado ya unas etapas de pre-evaluación en donde el trastorno del espectro autista se puede estar ahí hay elementos hay características de estos niños que nos que nos que le permite al médico a la persona realmente que evalúe este niño que hizo la evaluación una pre-evaluación de si realmente si hay de pronto una hipótesis de autismo y estos niños se evalúan en nuestra clínica hay una trabajadora social que el proceso es un proceso que se puede puede tomar ocho semanas en donde el niño la familia encuentra primero la trabajadora social hay una cita con la trabajadora social que va a explorar todo el desarrollo del niño desde el nacimiento hasta donde ha llegado tiene seis años siete años diez años todo lo que ha pasado en la vida de este niño los seguimientos las evaluaciones que le han hecho después de esto hay una evaluación que se hace en fonoaudiología si es necesario en terapia ocupacional igualmente y en neuropsicología para realmente evaluar el perfil cognitivo a este niño y al final se hace una evaluación que se llama A2 el A2 es un test que utilizan en los países industrializados realmente seguimos una formación para poder administrar esta batería de evaluación en donde lo que hacemos es tratar de poner realmente hacer aparecer estos síntomas de autismo en una evaluación clínica y en este momento el equipo observa esta evaluación y el pediatra en el momento en que la evaluación se termina con este niño la familia se va y nosotros nos quedamos a tratar de hacer de dar un puntaje porque esta evaluación tenemos que darle un puntaje para ver si el niño realmente los comportamientos que observamos en esta evaluación y con todas las otras evaluaciones que han hecho en el pasado se retiene o no se le da el diagnóstico de autismo o no o por lo contrario se dice que finalmente el niño no tiene este trastorno en el espectro autista entonces son como las dos grandes clínicas los roles que tenemos en estas dos clínicas es realmente en la clínica de la pequeña infancia es evaluación y seguimiento y en la clínica de autismo es realmente únicamente una evaluación y en el momento que la evaluación se completa entonces el niño se puede orientar o referir a otro centro o a otra institución que pueda ofrecer los servicios que necesita y es muy importante resaltar que ustedes como profesionales tanto las fonaudiólogas trabajadoras sociales tienen muchísima autonomía en el momento de dar un dictamen de hecho si bien tengo entendido la primera evaluación la hace precisamente una fonaudióloga y ella puede dictamitar y decir bueno es una hipótesis del espectro del autismo le da su digamos su campo de ejercicio profesional le permite a ella decir si este niño califica para una hipótesis de autismo y me imagino que ahí es donde entra ya a la lista de espera de una evaluación como la que tú dices en tu clínica con todo el equipo interprofesional si realmente las fonaudiólogas yo yo comparo un poquito pues obviamente uno compara mi trabajo en Colombia trabajé cuatro años en Colombia como fonaudióloga yo tenía mucha autonomía profesional porque pues yo trabajaba con ellos bilingües trabajaba en la universidad y todo pero es bien diferente porque aquí en Quebec yo puedo hablar de que en mi experiencia las fonaudiólogas tienen un estatus increíble los profesionales los otros profesionales los médicos tienen un estatus súper 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 de conocimiento de credibilidad y sobre todo en el autismo que el autismo realmente es un problema de lenguaje y comunicación que son las áreas realmente donde la fonaudióloga ejerce que es el lenguaje y la comunicación entonces si tenemos mucha autonomía y mucha credibilidad frente a los ojos de los otros profesionales que tienen muy en cuenta nuestras observaciones nuestras opiniones y si realmente si hay una hipótesis que se emite diciendo que este niño podría tener nosotros no podemos dar un diagnóstico de autismo realmente las personas que pueden dar un diagnóstico de autismo dentro de un equipo es el psicólogo y un médico pediatra o un médico que tenga la experiencia con estos niños nosotros las fonaudiólogas no podemos hacerlo pero contribuimos de una manera importante a que este niño sea evaluado y damos nuestra opinión para decir si sí o no creemos que este niño tiene autismo y por ejemplo ya que nos digamos estamos explorando el tema del autismo que digamos es un tema que pienso que Canadá ha trabajado muy bien hace muchísimos años tiene muchísimo bagaje en ese campo a diferencia por ejemplo de nuestros países creo que nuestros países en Latinoamérica todavía hay mucho tabú con respecto a este tema este diagnóstico o hay de pronto no hay la misma cantidad o porcentaje de diagnóstico que de pronto puede existir aquí en qué momento consideras tú que un papá debe inquietarse y de pronto debe consultar con respecto a todo el desarrollo del niño y ya después pues vamos a hacer la comparación con respecto a un niño de un núcleo familiar inmigrante realmente en québec yo diría que los muchos profesionales los médicos que ven a estos niños las enfermeras que están en las clínicas de vacunación cada vez yo creo que todos esos profesionales que están alrededor de estos niños son capaces de rápidamente mirar cuáles son las banderas rojas que llamamos y que son como los signos de alerta para decir cuándo es que un papá tendría que estar inquietarse por el desarrollo un niño una de las primeras cosas que hay que realmente ver es el niño que no responde cuando uno lo llama y muchos de los papás que llegan diciendo creíamos al principio que era sordo porque cuando lo llamábamos el niño no se volteaba era un niño que estaba como ocupando sus cosas y no se volteaba cuando lo llamábamos eso es uno de los primeros signos por eso es que yo les decía que siempre hay que hacer una evaluación en audiología para determinar que si este niño no respondió a cuando uno lo llamaba toca realmente eliminar que no hay ninguna pérdida auditiva entonces la primera etapa un niño que no lo mira a los ojos un niño que cuando el papá trata de hablar la mamá trata de hablarle es un niño que como que no busca el contacto visual de la otra persona sobre todo de sus padres es un niño que los niños que juegan de manera diferente que no hacen no cogen las cosas para digamos para imaginar que están comiendo para hacer imaginando que están haciendo construyendo algo digamos a coger un bloque un cubo para decir que es un martillo la imaginación de estos niños es de los niños autistas que tienen hipótesis es muy van a van a van a mucho van a poner todo en línea van a poner todo en bloques van a mirar los movimientos de las llantas digamos juegan de manera diferente casi siempre tienen retardo del lenguaje pero no todos los niños que tienen retardo del lenguaje tienen un diagnóstico de autismo pero una de las características de los niños que tienen una hipótesis de autismo es que tienen un retardo del lenguaje entre los 0 y 3 años digamos son de retardo retardo importantes de dificultades de lenguaje importantes y después hacia los 3 años y medio el lenguaje expresivo se recupera de manera casi total y en un espacio muy pequeño hay niños que en 6 meses son capaces de recuperar casi todo el lenguaje expresivo y durante los 3 primeros años de vida no hablaron esto también es un síntoma cuando esta progresión tan rápida del lenguaje expresivo sobre todo es un síntoma de autismo cuando hablamos igualmente que un niño empieza a hablar y que pierde palabras que había empezado a decir los papás dicen decía 10 20 30 50 palabras un momento otro no hay ninguna otra palabra no aprende nuevas palabras no busca el contacto con los otros niños aunque hay ciertos criterios y dependiendo de la edad también porque digamos los más pequeños es esto que yo les digo en la falta de esta atención auditiva que es realmente difícil el contacto visual la atención conjunta y es que cuando el papá o alguien habla de un objeto el niño lo busca con su mirada esto es otro realmente otro característica de estos niños entonces no tienen esta atención conjunta esa capacidad de jugar es diferente no juegan de manera como los otros niños lo harían de imaginar escenarios de imaginar cómo jugar con los otros niños también pérdida del lenguaje se aprenden y en un momento a otro dejan de hablar o de aprender nuevas palabras pero hay más adelante cuando más el niño crece hay otros síntomas que aparecen pero en general los chiquitos es realmente el retardo del lenguaje no hay contacto visual no hay atención conjunta juegan de manera diferente niños que son extremadamente difíciles que hacen crisis por todo o niños excesivamente calmaditos que uno los oye ni los siente estos dos extremos de niños también son a tener en cuenta uno se puede decir es tranquilito uno se lo olvida no llora si tiene hambre si tiene sed no no dice nada estos niños hay que realmente hacer un seguimiento porque muchas veces estos niños tan tranquilos tan pasivos pueden tener también algunas características de autismo igual los niños difíciles los niños que tienen problemas de sueño los niños que tienen dificultades de alimentación que no aceptan los alimentos que aceptan a veces son un tipo un color de alimentos o una textura de alimentos o los alimentos muy picantes o todo este tipo entonces no es que si un niño presenta problemas de sueño solamente no es que signifique que es autismo pero cuando yo les digo todos estos todos estos elementos que yo les estoy nombrando cuando uno los pone juntos ya uno empieza a tener alguna sospecha de decir de pronto hay que supervisar hay que hacer un seguimiento de manera más regular porque puede tener algunas características de autismo por eso tú dices y dicen que existe el espectro por eso es muy difícil puede estar en un espectro muy leve o un espectro muy alto por eso es y también dicen que puede aparecer a edades más avanzadas o se puede diagnosticar tempranamente realmente realmente el diagnóstico autismo tiene que aparecer los síntomas tienen que haber aparecido antes de los tres años uno puede hacer el diagnóstico más tarde pero en retrospectiva cuando uno hace la entrevista con los padres uno se da cuenta que este niño desde hace mucho tiempo antes de los tres años ya habían algunas inquietudes del desarrollo en ese momento no se sabía que puede hacer autismo pero ya cuando uno habla con los papás ay de verdad cuando era chiquito no dormía no comía de verdad que hubo retardo del lenguaje pero siempre la aparición del autismo los síntomas tienen que aparecer antes de los tres años uno puede hacer un diagnóstico de edades diagnóstico un poco más tarde de estos de verdad pero los síntomas no pueden aparecer a los diez años no puede haber una infancia normal o sin ningún problema y a los diez años aparecer ya no es autismo esto sería otro tipo de dificultad pero no autismo el autismo realmente tiene que aparecer antes de los tres años los síntomas hay niños que no tienen retardo del lenguaje y que es más evidente hasta los cinco años son los profiles el profil Asperger que no existe ahora en el DSM en el DSM 5 ya no existe pero hace parte del espectro autista son niños que no tuvieron retardo del lenguaje formalmente pero cuando llegan a la edad de los cinco años cinco o seis años la dificultad es utilizar el lenguaje con el objetivo de comunicar de tener una interacción social de tener amigos de contar cosas y estos son los perfiles un poquito más que vamos a diagnosticar un poco más tarde porque son niños que cuando estaban chiquitos no tenían tantas particularidades tantas características que podía hacer pensar al autismo sí, es un espectro ahora ya se habla del trastorno el espectro autístico en español y es que hay niños que están pegados a ligeros digamos que las dificultades son pocas y hasta los niños que son no verbales que se autoestimulan que se muerden que es un poco como yo creo que en nuestros países cuando uno piensa en autismo piensas en ese tipo de perfil al niño que no habla que se balancea que se muerde que grita que saliva pero no con el tiempo y Canadá yo creo que es uno de los países que está como más adelante en este tipo de conocimiento es que entendimos que estos niños es un espectro hay niños que tienen dificultades ligeritas y hay niños que tienen dificultades severas y algo nuevo que empezamos a ver es que el perfil el perfil femenino es completamente diferente al perfil masculino por eso cada vez las niñas las sus evaluamos no se evalúan se les da otro tipo de diagnóstico porque al principio tratamos de comparar el perfil de un niño con el de una niña y obviamente no es el mismo perfil entendimos que las niñas son más verbales el contacto usual es mejor tienen intereses un poquito menos raros porque los niños a veces les interesan los sifones de las alcantarillas son intereses muy específicos y raros para un niño de 3-4 años o cómo funciona un computador por dentro las niñas los intereses son los intereses un poquito más normales o más aceptados son los caballos son los unicornios pero la intensidad del interés es increíble tienen un interés excesivo por este tipo de temas entonces realmente si hay una evolución y yo creo que los estudios que he leído es que Canadá está como al mismo nivel de conocimiento que los Estados Unidos que la Inglaterra que Australia Nueva Zelanda son realmente estamos a la par y cuando uno comparamos la tasa de cuántos niños por habitante hay o son realmente equivalentes está más o menos al principio 4 niños sobre 10 mil ahora estamos en 63 sobre 10 mil y hay hay estados en que es mucho más realmente el porcentaje de niños aumentó no yo no creo que hayan más niños que antes sino que el diálogo es más efectivo la evaluación es mucho más efectiva actualmente yo creo que la detección temprana y antes estos niños hace 20 años estos niños que eran estos perfiles en el espectro ligero digamos les decían que tenían una deficiencia intelectual un retardo mental o un problema del lenguaje cuando realmente era el autismo pero no sabíamos en este momento que un perfil que era de dificultades ligeras podía ser autista sino los autistas eran realmente estos casos severos que no habla que se van entonces esa es la diferencia yo creo que en nuestros países cuando uno habla de autismo y aquí todavía que hay algunos papás que cuando nos dicen le ponen la hipótesis de autismo no mi hijo habla mi hijo le gusta estar en comunicación con otros niños es imposible y lo que sabemos la mayoría de los niños que tienen una hipótesis de autismo quieren estar en interacción quieren tener amigos quieren estar con los otros pero no saben cómo hacer no encuentran las herramientas para comunicarse mejor no es que no quieran no que quieran estar como dicen en su rincón y no quieren hacer nada no la mayoría de los niños que tienen diagnóstico de autismo quieren tener amigos quieren saber cómo jugar con el otro pero no saben cómo digamos un grupo de niños está jugando y este niño no sabe cómo integrarse a este grupo llega y les quita el balón pero a nosotros se ponen furiosos porque si tú quieres jugar entonces hay que enseñarles si tú quieres jugar la forma de comunicar exacto y si lo que tú decías debe ser muy difícil evaluar entre un niño y una niña porque yo tengo dos varones y que han pasado por guardería y esto siempre me he dado cuenta que las niñas van mucho más adelante de hecho pueden ser unos meses menores que los varones y no sé las niñas tienen esa capacidad de integración diferente no hablan más rápido van al baño más rápido en cambio los varoncitos yo que tengo varoncitos a veces me siento frustrada porque veo a sus compañeritas que van mucho más adelante que ellos pero me he dado cuenta que es como un patrón o sea de masculino o sea de género más no sí normalmente los niños y las niñas no hay no hay digamos no hay las escalas del desarrollo son igual ni niña más o menos pero efectivamente las niñas tienen más interés en nivel social les gusta más el bricolaje les gusta más colorear les gusta más cortar comparativamente no todas las niñas niñas que son más motrices también les gusta hacer más actividades físicas pero en general sí las niñas tienen más interés y los niños son más jugar afuera brincar saltar jugar con el balón hacer bicicleta entonces yo creo que esas características en algún momento no ven sí hay diferencias sí y por ejemplo ya tocando el tema del que tenía muchas ganas que nos comentaras porque hay muchas personas que son inmigrantes como yo personalmente que tuvimos nuestros hijos en un país diferente en donde en nuestra casa hablamos español y nuestros hijos frecuentan colegios en donde hablan francés y les enseñan también el inglés qué repercusiones hay en estos niños en el aprendizaje de la lengua su adaptación es que puede existir que la mayoría de niños de hijos de padres inmigrantes donde están aprendiendo varios idiomas sea más frecuente el retardo en el aprendizaje del lenguaje o que se tarden más en hablar y que terminen de pronto con diagnósticos como similares al autismo y esto realmente si yo hago una retrospectiva hace 20 años cuando un niño tiene un retardo de lenguaje la recomendación era no se le hable sino en una sola lengua las otras lenguas se cortan las últimas investigaciones nos muestran que un niño que aprende 2, 3, 4 lenguas al tiempo no tendría que tener retardo de lenguaje realmente el bilingüismo no causa un retardo de lenguaje los estudios lo que demuestran es que un niño que está expuesto a 2 o a 3 lenguas que tiene un retardo de lenguaje seguramente si hubiera estado expuesto a una sola lengua también hubiese tenido retardo de lenguaje porque cuando yo yo aquí en Santiazán hago evaluaciones en español por los niños de las familias inmigrantes yo hago la evaluación en español y en francés si el niño ya tiene un buen conocimiento de francés y lo que me doy cuenta es que casi siempre cuando el niño tiene retardo en la lengua de aprendizaje en la lengua 2 que es el idioma segundo digamos segunda lengua que es el francés casi siempre tienen retardo también en la lengua materna entonces no realmente no es una causa de retardo de lenguaje sobre todo que lo que en las últimas investigaciones lo que nos muestra es que el aprendizaje de dos idiomas a tiempo favorece el desarrollo de capacidades de atención les da una mejor concentración a los niños mejores capacidades de planificar diferentes actividades una mejor capacidad de resolver problemas mejores capacidades de adaptación a diferentes culturas entonces es más es algo positivo que un niño esté expuesto a una, dos, tres lenguas tres idiomas mismo si tiene un retardo de lenguaje porque lo que se ve es que una una idioma y los trabajan juntos para construir un sistema lingüístico en una o en otra lengua entonces no es que una un idioma vaya a perjudicar a la otra sino es realmente lo contrario las dos lenguas se unen y tratan de desarrollar esta capacidad para que el niño pueda aprender las dos lenguas en autismo no porque realmente los niños yo veo que el bilingüismo no tiene nada que ver con autismo son dos cosas completamente diferentes y efectivamente hay niños que sus padres son inmigrantes y que el niño tuvo un diagnóstico de autismo pero también hay niños que son solamente unilingües que hablan solo francés y también tienen un diagnóstico de autismo entonces yo creo que no realmente y en la clínica donde yo trabajo somos realmente muy rigurosos para un diagnóstico de autismo tiene que realmente el niño tener todos los criterios de la manual de psiquiatría del DSM-5 para poder realmente entonces tiene que tener todos estos criterios encima de todo tiene que tener un impacto funcional el niño tiene que tener dificultades para funcionar en el colegio en la guardería en la casa entonces no es únicamente las características que observamos sino que estas características realmente influyan en su desempeño en la casa en la guardería en el colegio entonces es como es realmente muchos factores que se tienen en cuenta muchas observaciones evaluaciones para realmente terminar con un diagnóstico de autismo no es no es únicamente retardo de lenguaje un problema de sueño que ya nos va a un diagnóstico de autismo realmente son criterios muy específicos y el niño tiene que tenerlos con todos y encima de todo no tener un buen funcionamiento como yo decía en los otros medios de vida casa, guardería y colegio entonces realmente para que un diagnóstico de autismo tiene que cumplir muchos requisitos y tener muchos criterios para que los podamos dar un niño que tenga un retardo de lenguaje no más porque está expuesto a dos lenguas que tenga solo eso no tendrá un diagnóstico de autismo yo creo que lo importante el mensaje importante para los padres que tienen niños donde están expuestos a dos lenguas es que la idea es que las papás le hablen al niño en la lengua que ellos se sientan bien y que hablen bien es mejor que el niño esté expuesto a una sola lengua en la casa si es el caso pero que los padres la hablen bien que le den buenos modelos que le hablen dos lenguas y que los padres sean más o menos capaces de hablar de no darle buenos modelos entonces la idea es si en la casa los papás hablan español se habla español todo el tiempo se cuentan las historias se hacen canciones se leen libros se puede ver televisión en español jugamos con los niños en español y en la guardería va a ser francés inglés no importa pero la idea es que los modelos que le vamos a dar a nuestro hijo realmente sean los mejores que tengamos un buen conocimiento de la ley del idioma que vamos a mostrarle al niño y por ejemplo en el caso ya yéndonos un poco como en las preguntas ya las personas nos están dejando las preguntas toda la información que nos estás dando hoy es súper valiosa las personas que están viendo esto y que no pudieron ver desde el inicio no hay problema el video queda ya grabado montado en YouTube que pueden ustedes volver a consultar compartir con las personas que les interese y que quieran valerse de esta información tan valiosa en el caso de por ejemplo una pareja que ambos cada uno habla una lengua diferente entonces tú aconsejarías que cada uno hable en su lengua dominante al niño sobre todo es la lengua que mejor hable si el papá habla yo no sé chino o español la mamá habla inglés y que en la guardería van en francés pues el papá va a hablarle en la lengua que él conoce bien y que habla bien la mamá en la lengua que ella conoce bien y la otra lengua es en la guardería realmente es realmente exponer al niño estas lenguas pero dando los modelos los buenos modelos los buenos modelos gramaticales de pronunciación de conocimiento de conceptos también entonces si realmente es un padre puede ser un padre un idioma pero la idea es que el idioma sea bien hablado el papá hable bien este idioma para poder dar buenos modelos muchas gracias patricia entonces vamos a ir tranquilamente como saludando a las personas yaleira lópez muchos saludos celeste buenas noches antonio del pe muy buenas noches te manda grandes saludos y te agradece por la información que nos estás ofreciendo esta noche diana morales erar campos dice que es maravilloso toda esta información jovani muy buenas noches sandra buenas noches mónica llama nos hace una pregunta ella quisiera saber referente al lenguaje los niños que están influenciados por diferentes lenguas español francés o inglés cómo hacemos para diferenciar esta característica de falta de lenguaje con respecto al autismo algo respondiste tú ahora no sé si quieras complementar algo referente a eso falta de lenguaje significa que el niño no habla o que el niño tiene menos vocabular en un idioma o en otro no sé si podría precisar pero que es el retardo del lenguaje pensaría yo que lo que quiere hablar si podemos diferenciar que hay un retardo del lenguaje si no está ligado al autismo o si simplemente un retardo del lenguaje como yo decía un niño puede tener un retardo del lenguaje simple como yo decía realmente las características de autismo es el retardo del lenguaje pero hay otras características como la falta de contacto visual esta capacidad del niño cuando tiene una buena audición que no se voltea realmente cuando uno lo llama que juega de manera diferente que no se interesa realmente mucho a las interacciones yo creo que los problemas de sueño problemas de alimentación problemas sensoriales niños que son que les gustan las texturas que se llenan la boca de comida porque necesitan esta estimulación niños a veces que son hiposensibles que se pegan se machucan no lloran y uno dice Dios mío cómo no llora con ese morado que se hizo ¿me entiendes? son todas esas características que nos son signos de alerta todo esto junto un retardo del lenguaje únicamente yo creo que lo más importante es consultar una fonaudióloga que ella va a poder decir si es un retardo simple del lenguaje doctor simple significa que no hay otro otra explicación al retardo o si hace parte de algo más global como puede ser digamos el autismo o un trastorno del lenguaje trastorno del lenguaje son dificultades del lenguaje que van a durar más tiempo comparado a un retardo del lenguaje que normalmente a la edad de 5 años ya después el niño no tiene ningún retardo porque lo pudo trabajar pudimos trabajar con este niño o muchas veces espontáneamente el lenguaje va a entrar no habrá más retardo pero si hay más características como yo decía un solo retardo del lenguaje no es suficiente para meter una hipótesis de autismo toma más elementos que solo un retardo del lenguaje Carol Hernández te manda muchos saludos otra de las entrevistadas tenemos otra pregunta aquí muy interesante Sammy Gou nos pregunta que ¿cómo se explica que una niña hable mejor su lengua materna de la cual está menos expuesta en el día que su segundo idioma ella sea más deficiente al hablar su segundo idioma a pesar que pasa más de 10 horas expuesta a su segunda lengua y eso a partir de los 18 meses la idea es que realmente hay dos cosas y hay lo que llamamos el bilingüismo me imagino que esta chiquita es un bilingüismo secuencial que se llama que es al mismo tiempo ¿me entiendes? el secuencial es que uno detrás de otro y el otro que es simultáneo el bilingüismo simultáneo es que aprenden las dos lenguas al mismo tiempo hay niños que tienen un interés mayor por una u otra lengua hay niños que cuando están con sus padres es algo que es significativo es todo el bagaje cultural y son niños que tienen más ganas si quieren de hablar este idioma de poder utilizar este idioma más que el otro no hay ningún tipo de explicación otra que decir que la niña tiene más interés en hablar en esta lengua que la otra otra pregunta hola Julieta Andrea ella es una acaba de graduarse como trabajadora social aquí en Canadá entonces en estos días estaba muy emocionada porque iba por primera vez comenzar a trabajar como trabajadora social y nos está preguntando que que recomendarías tú a partir de qué edad sería conveniente hacer una evaluación en fonaudiología si se sospecha aquí un retardo del lenguaje normalmente a los 12 meses al año el niño empieza a decir sus primeras palabras a los 20 meses llamamos lo que es la explosión del vocabulario explosión del vocabulario es que el niño aprende nuevas palabras casi 5 palabras por día o más el vocabulario crece rapidísimo a partir de los 18 o 20 meses a los 2 años el niño empieza a hacer frasecitas de dos palabras juntas y el vocabulario aumenta increíble desde los 12 meses y realmente 18 meses y el niño no dice nada es el momento de pedir una evaluación en fonaudiología otra pregunta que nos hacen es ¿cuáles consideras tú que son los problemas más recurrentes que tú ves aquí en Canadá comparado por ejemplo a nuestros países meses obviamente yo no soy muy objetiva porque todos los niños que llegan a mi consulta son niños que tienen retardo de lenguaje yo no sé yo trabajo en un colegio cuando yo trabajé en el colegio bilingüe yo veía niños que tenían no tanto retardo de lenguaje expresivo pero retardo en el aprendizaje de la lectura de la escritura era más en el lenguaje escrito que oral lo que yo más veo aquí pues son estos estos retardos de lenguaje obviamente el autismo lo conocemos mejor entonces lo diagnosticamos lo detectamos más que diagnosticamos lo detectamos más rápidamente desde muy temprana edad se hacen seguimientos para realmente mirar si estas características que parecen autismo se consolidan y son realmente autismo hay un artículo que publicaron seis trayectorias del desarrollo en donde estos niños hay niños que empiezan con una trayectoria de autismo y que finalmente evolucionan es una buena evolución y van a tocarlas vuelven digamos neurotípicos no hay ninguna tipia no quedan con estas características de autismo hay otros niños que empiezan con una trayectoria de autismo y continúan en esta trayectoria entonces dependiendo de cada perfil del niño de las capacidades cognitivas de este niño también los perfiles cambian lo que yo más veo obviamente son retardos de lenguaje porque es de mi área a mi campo de trabajo y autismo efectivamente son niños que vemos desde muy temprana podemos rápidamente conocemos los signos de alerta desde que son chiquitos entonces ya desde que son chiquitos si vemos que hay como estos signos de alerta son niños que vamos a tener el seguimiento cercano para no perder los de vista y poder saber si los referimos si los evaluamos que se hace con estos chiquitos también nos pregunta Diana Morales buenas noches la sensibilidad al ruido también puede ser considerada una alerta para el autismo realmente es todo lo que es sensorial digamos una cuando el niño se tapa las orejas es porque es hipersensible entonces todo lo que es la sensibilidad todo lo que es sensorial cuando hablamos de sensorial son los sentidos el ruido los colores las texturas la luz hay niños que son que la luz es increíble no son capaces de soportar el sol tienen que ponerse lentes de sol gafas de sol entonces este puede ser una pero hay mil más están las exploraciones visuales están la hiposensibilidad táctil la hipersensibilidad oral y lo que es extraño estos niños extraño y particular es que un niño puede ser hiper y hiposensible al mismo tiempo puede ser hipersensible con los ruidos pero hiposensible con las texturas entonces se llena la boca de comida porque no siente en su boca los alimentos entonces es un ejemplo eso puede ser un ejemplo de un problema sensorial no necesariamente que un niño se tape las orejas es el signo de autismo yo creo que lo importante a retener hoy es que cuando uno pone todos estos signos de alerta juntos es donde uno empieza a decir hay que empezar a supervisar este chiquito si es solamente se tapa las orejas cuando hay un ruido fuerte y es lo único que hace obviamente no hay ninguna inquietud sobre el autismo es realmente no puede ser hipersensible a nivel auditivo y es lo único que tiene como particularidad es un conjunto de varios patrones de varios signos de alarma que van a decir bueno si encaja al espectro del autismo no necesariamente que tiene uno de todos estos aisladamente va a encajar digamos en el espectro no tiene que tener realmente una 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 serie de características para que nosotros podamos decir si emitemos hipótesis de autismo no porque el niño tenga un problema de sueño y porque digamos es ver sensible al ruido ya se da una hipótesis de autismo no toca realmente tener muchos muchos puntos factores características para poder emitir esta hipótesis Buenas noches Francia Gallego nos hace una pregunta ya dice que tiene te hago un resumen porque escribo varias cosas tiene un niño de cuatro años que está expuesto a las tres lenguas español inglés y francés el inglés lo ha aprendido más que todo como en los juegos en los videos los dos papas son hispanos pero que a pesar de eso el niño dice una o dos palabras en español entonces que que le recomendabas al respecto hay una cosa que es importante y es normalmente un niño aprende un idioma en interacción con sus padres o en interacción con la gente con su familia los niños que aprenden un idioma viendo televisión repitiendo y otras características que podría aparentarse la autismo y es la ecolalia y es repetir lo que uno escucha en la televisión lo que escucha hay que realmente yo creo que lo importante es hablar con si tiene un pediatra o el médico o el niño para realmente ver si tiene un retardo de lenguaje si el inglés lo aprende y también por la televisión o por las emisiones de televisión pero no en interacción con los padres yo creo que es importante hablar con esto con el médico porque pues es algo que es un poco atípico sobre todo si está expuesto al español en interacción y que se inclina nada más por un idioma inglés que no es tan funcional para él creo que es importante tener como hablar de esto con un médico con un pediatra con una fonoaudióloga que pueda orientar la familia Sí, por ejemplo nosotros personalmente nosotros nuestro hijo mayor él está expuesto al español con nosotros y todo el día está en francés él no se entiende todo el español pero no es capaz de exprimirse en español dice palabras aisladas en español digamos comunes que aprendió porque las identificamos por ejemplo ciertas comidas entonces el arroz y cosas preferidas para él las relaciona con el español y las dice en español pero no es capaz de darnos frases en español a pesar de que lo comprende pero pues lo mismo él está mucho más expuesto al francés sin embargo hemos visto de todas maneras una evolución tal vez es como darle un tiempo tal vez pasando ciertos años él va a ser capaz de interactuar más con nuestra lengua Lo importante de entender ahí es que mismo si la lengua de tu hijo es el español la lengua materna la lengua dominante para él es el francés porque es la lengua en donde él pasa más tiempo en donde está todo su círculo social en donde está sus aprendizajes los hace en francés entonces realmente para él la lengua dominante es el francés mismo si la lengua materna es el español lo que decimos es que un niño bilingüe puede este porcentaje ahora es así él está más expuesto al francés pero más adelante no sé en unos años puede ir a un país donde habla en español y el bilingüe la lengua dominante va a cambiar va a ser más el español y el francés va a pasar a un segundo plan entonces lo importante es saber cuál es la lengua dominante ya no es tanto la lengua materna versus la aprendizaje de una lengua segunda sino es qué tanto este idioma es importante para mí en el plan social académico y de aprendizaje entonces para él para tu hijo la lengua dominante es el francés porque es en donde pasa más tiempo y donde tiene sus contactos sociales y de aprendizaje bueno tenemos a Yeleira López nos dice que su hijo de 9 años tiene un diagnóstico de TESA que si es posible que fuera referido a la clínica donde tú trabajas para una evaluación de dislexia yo me imagino que ustedes manejan toda la parte de los trastornos de aprendizaje y la dislexia y todo esto también lo evalúan en tu clínica no no realmente no porque nuestra clínica es una clínica de evaluación junto al espectro del autista del trastorno del espectro autista y nuestro mandato realmente la clínica es decir el niño tiene o no autismo hay niños digamos los de 10 12 años porque la clínica va a tener de años hay niños que llegan con estas hipótesis pero nosotros no las evaluamos realmente porque no es nuestro rol de hacerlo entonces estos niños son evaluados sea en el colegio por una fonaudióloga o en privado pero realmente nosotros no hacemos decidimos no hacer este tipo de evaluación porque no es pertinente para poder diagnosticar el autismo exactamente tu especialidad y la especialidad de donde tú trabajas es realmente el diagnóstico y tratamiento del autismo solo el diagnóstico porque el tratamiento se hace en el centro de readaptación que es el CERDI es un centro de readaptación donde nuestro mandato es solamente un rol de evaluación y en el momento en que la evaluación digamos se confirma el autismo o se elimina en ese momento damos recomendaciones referimos la familia a los sitios donde puedan recibir servicios damos nuestras recomendaciones algunas actividades para que el niño pueda practicar ciertas dificultades digamos poder trabajar ciertas dificultades y nuestro rol se termina ahí no hay más no hay seguimiento en la clínica para estos niños bueno ya con la última pregunta pregúntame por qué las personas con autismo tienen retardo en el lenguaje creo que tú también habías dicho que no necesariamente todos tenían retardo en el lenguaje no todos pero la mayoría la mayoría tienen y es que yo creo que al principio una de las hipótesis es que el lenguaje para los niños no para un niño que se desarrolla típicamente el lenguaje ellos rápidamente entienden que el lenguaje sirve para poder comunicar para poder hacer pedir cosas para poder interactuar con los padres y ahí es toda la noción de los precursores a la comunicación el contacto visual atención conjunta los niños autistas no tienen de manera innata este tipo de precursores a la comunicación entonces para ellos no es claro para qué sirve el lenguaje entonces yo al principio le digo a los papás durante su seguido entre los 6 y 3 años no pasa nada su niño que no habla va de pronto mostrar o va a hacer ruidos o no va a hacer nada yo le digo a los papás háblele sígales hablando es como una plantita cuando uno compra la semillita y la pone en la tierra uno tiene que regarla echarle abono al otro día no le va a salir la matica tranquilamente uno le trabaja la matica le da amor la de agua luz y termina por salir es exactamente los niños que pasan con los niños 0-3 años no hablan 3 años y medio empiezan las transformaciones del desarrollo del niño autista y es que hablan empiezan a hablar hablar no todos hay niños que van a ser no verbales y eso es así no se puede saber quién va a ser verbal y quién va a ser no verbal pero la mayoría de los niños termina por hablar hacia los 3 años y medio y como les decía el desarrollo del lenguaje expresivo sobre todo es increíble la compresión queda difícil todavía mismo si habla bien son niños que hablan mejor de que son capaces de entender eso es un profil realmente autista en donde el niño habla mejor pero cuando uno trata de preguntarle lo que es capaz de decir digamos hace frases de 7 palabras y si no le da una consigna de 7 etapas no es capaz entonces este profil es mala dificultad la comprensión si es lo que se mejora sobre todo en la expresión el vocabulario la pronunciación y las frases eso se mejora yo les decía en 3, 4 a veces en 6 meses un niño pasa de no hablar y en 6 meses después habla hace frases conoce el vocabulario y pronuncia pero la parte de comprensión siempre va a quedar un poquito más es más difícil van a tener problemas de comprensión casi siempre bueno entonces ya para terminar Patricia que recomendación darías tú porque obviamente la mayoría de personas que nos están viendo no están en Canadá algunas de ellas ya están en Canadá y obviamente tenían esas inquietudes referente a sus hijos que nacieron en un país diferente y eventualmente si hay fonaudiólogas que nos escuchan es que hay mucha oportunidad laboral para una fonaudióloga que les recomendarías y qué conclusión nos darías el día de hoy realmente yo lo más importante yo creo que para realmente estar alerta para los niños para los papás si ustedes tienen inquietudes sobre el desarrollo de su hijo no sé qué con la inquietud vayan y hable con el médico con el pediatra con la persona la enfermera la persona que siga su hijo porque yo digo que las personas que mejor conocen a los niños son los papás entonces yo creo que si ustedes sienten tienen una inquietud no sé qué con esa inquietud consulten porque si ustedes están inquietos es porque algo está pasando con el niño entonces yo creo que lo importante es si tienen alguna inquietud si sienten que tienen algunos signos de alerta consulten una fonaudióloga una terapeuta ocupacional si es a nivel sensorial si es un retardo para que el niño cambie una fisioterapeuta yo creo que lo más importante es esto no quedarse con esta inquietud sino ir y buscar servicios para que el niño vaya mejor fonaudióloga sí el campo laboral de la fonaudióloga es bien es bien amplio antes había faltaban muchas fonaudiólogas ahora faltan todavía pero como hay nuevas universidades que abrieron el programa de fonaudiología aquí en Quebec las personas que quieran tienen que hacer realmente el contacto con la orden de los ortofonicios de los Jus de Quebec y ahí les van a dar todas las realmente las condiciones los requisitos que necesitan para poder ejercer lo importante si quieren venir tienen que realmente tratar de de lo más rápido posible aprender francés porque realmente como yo decía al principio es nuestra herramienta de trabajo realmente una poder bien hablar en francés les garantiza hay que pasar el examen de todas maneras para poder ejercer pero les abre puertas si ustedes ya tienen el conocimiento del francés es algo que que les va a abrir puertas porque mientras digamos hace una equivalencia del diploma pueden trabajar en otra área en una guardería bueno no importa dónde pero realmente sí es importante conocer bien el francés y si tienen las metas de venir y salir adelante se puede se puede realmente con esfuerzo con dedicación con disciplina pero se puede hacer realmente es un país de oportunidades efectivamente bueno Patricia no te quito más tiempo muchísimas gracias toda la información que nos diste fue de mucha fue muy valiosa realmente mucha gente se conectó y te mandan muchos saludos y te agradecen de verdad por la información y pues te felicitan obviamente por el rol que ejerces y pues que pudiste integrarte profesionalmente aquí en Canadá y muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo con mucho gusto realmente mi trabajo me encanta me encanta trabajar con los niños con los papás poder ayudarlos entonces sí estoy contenta feliz de poder realizarme como profesional aquí en otro país pero bueno los niños hay muchos niños que yo puedo ver que hablan español y que yo puedo aportarles algo algo un poquito más que cualquiera de los que solo habla francés sí ese es un plus de todas maneras aquí pues realmente como está llegando mucho latinoamericano es saber español ya se convirtió en un plus aquí sí realmente sí y yo creo que como yo hago la coordinación de estas dos clínicas pues realmente el servicio se conoce las personas que pues que no hablan francés pueden venir y hablar conmigo y yo creo que sienten como ese apoyo de poderlos guiar cuando cuando tienen tantas preguntas como yo tienen un retardo el lenguaje o no saben qué hacer en cualquier situación pues me contactan y yo puedo guiarlos y ayudarlos en lo posible bueno patricia muchísimas gracias una feliz noche y felices pascuas felices pascuas chao una feliz noche para todos espero que esta entrevista haya sido realmente de su agrado y que la información haya sido valiosa para ustedes para todos una feliz semana santa unas felices pascuas bendiciones para todos gracias por seguirme gracias por estar pendiente de todas mis notificaciones y pues bueno no olviden suscribirse a mi canal de youtube y darle like en mi página facebook y seguirme en instagram que pasen un feliz fin de semana bye bye